Chicos, el día de hoy les quiero recomendar la increíble y maravillosa aplicación de OneFootball con la cual se podrán enterar de todas, todas las nuevas noticias del mundo del fútbol como el traspaso de Griezmann al Barça, el traspaso de Hazard al Real Madrid y muchísimas cosas más de primeros, así que aquí abajo en la descripción te la dejo Descarga OneFootball Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame chicos, si no, no te aman Puta, que ofertón Hey, que onda mis crooks, como están chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal es por si estén bien, no iba a subir video hoy, la verdad llevo varios días sin subir video porque, no sé, últimamente está un poco desanimado, no sé, no quiero como no sé si cambiar el contenido del canal, subir otro juego o qué porque es que no sé, FIFA móvil no me llena igual que antes, no sé qué ha pasado pero pues bueno, igualmente no vengo a hablar de eso el día de hoy chicos, venimos a hablar del nuevo evento y del nuevo icono que ya es oficial de que va a salir en el próximo evento que va a sacar EA Sports así que este evento no sabemos aún cómo se va a llamar o cuál va a ser pero pues ya sabemos que va a salir el icono y pues ya se los voy a enseñar de una vez chicos para las personas que no tienen Twitter pues este sería el nuevo icono que se llama Rick Car, ahí está Rick Car, creo que es así Rick Car o Rick Jar o Rick Car como le quieran decir así que bueno, está bastante bueno Rick Car creo que es C, es, MC, M, M, C, D y aparte eso tiene 100 de G, R, L la carta está bastante buena es un icono que creo que nunca está en el juego porque EA dijo algo por el estilo aquí está esto lo anunciaron hace 3 horas traducimos el tuit dice podemos tener un icono en los próximos bueno, que si este tuit llega a 2,500 iban a mostrar el icono aquí lo mostraron, perdón esto dice a ver, dice veamos que podemos encontrar aquí unas manitos cruzadas ah mire, este es otro icono que también Baggio, creo que el Baggio era el que nunca ha estado en FIFA este nunca lo he visto Baggio y también chicos está esto que sería lo que dice para nuestro próximo evento llegamos a alguien para nuestro próximo evento llevemos a alguien allí que nunca haya estado en FIFA móvil todavía así que yo creo que este que es Baggio puede que nunca haya estado en FIFA móvil este que está aquí Baggio Baggio yo creo que nunca ha estado en FIFA móvil la verdad el Baggio este no me suena de nada y pues el Ricard este un poquito creo que si me suena un poquito ahora que lo pienso bien del FIFA 18 del FIFA model 18 perdón pero el Baggio Baggio a la verga me enredo el Baggio no me suena mucho es italiano así que es Baggio Baggio Bambino así que bueno chicos esa sería la información se vienen dos nuevos iconos viene evento bastante top y aparte vamos a abrir uno de los cositos de estos de la búsqueda del tesoro así que vamos a ver si me sale jugador tenemos 84 lo abrimos y terminamos el video así que mis crooks espero les haya gustado dejen su buen like suscríbanse y activen la campanita porque de verdad que estos días si sirve bastante que activen esa campanita cracks está sirviendo bastante que apoyen con su like que activen la campanita es triste pero es cierto chicos estoy pensando en subir otro juego porque no sé FIFA Mobile no sé no me gusta ya tanto como antes antes jugaba mucho ahora ya no juego tanto FIFA Mobile pero pues igual lo juego chicos lo juego cada que grabo bueno lo juego a mi más o menos pero antes no sé antes me llenaba más igualmente es un juego bastante bueno siempre me va a gustar es el juego chicos creo que es el juego que me llevo a donde estoy ahora porque pues ya casi llego al millón de suscriptores en Gamer Squad y es gracias también a FIFA porque si no hubiera empezado por FIFA Mobile en YouTube nunca hubiera subido Free Fire tampoco así que yo tengo mucho que agradecerle a este juego igualmente hay ciclos de la vida que terminan no sé si en este caso vaya a terminar pero pues no lo sé mis crux no lo sé vamos a ver igualmente aún no sabían qué va a pasar de pronto deje subir FIFA y suba otro juego o no suba más videos en este canal así que bueno chicos espero les haya gustado este video regálenme su like suscríbanse aquí en la campanita hasta la próxima adiós 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 22